¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que vamos a aprender a acelerar una página web Hacer que nuestra página web cargue lo más rápido posible teniendo una página web en Wordpress Para eso vamos a utilizar un super plugin premium que se llama WP Rocket Así que si quieres saber más, venga, vamos allá Bien, pues vamos al lío Lo que queremos hacer es acelerar este proyecto que se llama educacionespecial.com Donde como veis tiene mucha carga visual, tiene muchos dibujitos, muchos iconos, muchas cositas Y entonces esto hace que claro, para los navegadores a la hora de cargar vaya un poquito lento Entonces hay formas gratuitas de hacerlo que lo puedes encontrar también en YouTube y en Google De cómo meter varios plugins gratuitos Pero yo digamos que estoy enamorado de un plugin que se llama WP Rocket Con ese vamos a poder hacer todo en una sola tirada y con un solo plugin Que además es uno de los mejores del mercado ahora mismo Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser ver la velocidad que tenemos actualmente Vamos a copiar esta URL completa Y digo completa porque hay que copiar el HTTPS y toda la dirección tal como se muestra cuando arranca la página Bien, y para eso nos vamos a ir a un navegador de internet y vamos a buscar el PageSpeed de Google Una vez estamos en el PageSpeed de Google Vamos a pegar aquí la URL que hemos copiado Y una vez aquí le vamos a dar al botón Analizar Esperamos un poquito a que todo esto cargue Y mientras deciros que hay dos métricas Una de ellas es como se ve en un móvil y otra como se ve en un ordenador Entonces vamos a esperar a que esto cargue y que nos arroje la puntuación que ha analizado Bueno, pues como veis en el modo de móvil hemos llegado a un punto de 63 Como veis aquí ya nos está diciendo que está en un naranja, por lo cual significa que deberíamos de optimizarlo mejor Y si nos vamos al modo de ordenador o sobremesa Tenemos un 79 Y la verdad es que deberíamos de acelerarlo mucho más Aquí se ve una previsualización Y una cosa muy interesante es que si bajas Vas a ir viendo lo que tarda en cargar, los fotogramas que carga Y además qué problemas deberíamos de solucionar Bueno, antes de meternos en problemas que podemos ir analizando uno a uno Vamos a instalar el plugin y a configurarlo y ver qué nos arroja ahora Recordad las métricas que tenemos Si no volvéis atrás en el vídeo para ver la comparativa de lo que teníamos antes de instalar nada Y lo que tenemos después Venga, vamos a ver dónde encontramos ese plugin Vamos a instalarlo y luego configurarlo Vamos allá Bien, pues el plugin como he comentado antes se llama WP Rocket Y es como una unión, una fusión entre varios, digamos, plugins Que se juntan para poder conseguir una sola opción Y es tener toda la web configurada de una sola vez El WP Rocket es el mejor plugin ahora mismo de optimización web Para que tu página se quede acelerada al máximo ¿Cuál es, digamos, el problema que hay? Pues mirad, que si lo compramos en la web oficial Tenemos unos precios al mes que son, digamos, un poquito disparatados Pero claro, hay que contar que estos precios requieren Pues como veis, que tengan el soporte técnico de la casa Y las actualizaciones automáticas Bien, si eres miembro de mi Zona Premium Vas a poder encontrar ese plugin dentro de todo lo que es la Zona Premium Si te vienes aquí y pones WP Y aquí podéis encontrar directamente el archivo Entonces, si estás en la zona miembro de Miguel Mar Vas a poder descargarte el plugin Y si no, pues ya te toca entrar por aquí No recomiendo que lo hagáis de forma ilegal Porque este tipo de plugins que tiene acceso a todo lo que es vuestra web No compensa tener, digamos, malware metido dentro de una página web Ni tuya ni de un cliente Entonces, tienes diferentes alternativas O la alternativa de comprar el plugin Tenerlo de forma oficial Con soporte técnico oficial Y descargas actualizables O directamente estar dentro de una página Como la mía Una Zona Premium Ya sea mía o sea de otro Pero que realmente tengas opción De poder instalarlo De forma, bueno Con certeza De que es oficial y original Bueno, pues te voy a enseñar a hacer Una copia de seguridad De toda tu página web De toda la web completa Incluida la base de datos Que es súper importante Tener también la copia Entonces, ¿esto cómo lo vas a hacer? Bueno, pues tengo un vídeo Que lo va a tratar en profundidad Que te voy a dejar el vídeo aquí arriba Y en la descripción del vídeo También te dejaré Lo que es cómo hacer una copia de seguridad Bien De todas formas Te voy a hacer una nota rápida Que simplemente Si vas a los plugins Y a añadir nuevo Aquí en la caja de búsqueda Tienes que poner a LL Al Bien Es este programa El que se va a encargar De hacer toda la magia El All-in-One WordPress Migration Este de aquí Como ves Yo lo tengo ya Descargado y activado Que tienes que dar al botón De descargar y activar Y te va a salir un menú En este lado de la izquierda Pinchamos en el menú De la izquierda Y es muy sencillo En esta interfaz Que viene aquí Simplemente le vamos a dar A la primera opción Que es exportar Aquí nos da un montón de opciones Bien La única que digamos Es gratuita Es la primera opción Que es descargar A un archivo Directamente Decirle que archivo Y como veis Ya se está haciendo Una copia De seguridad Vamos a esperar Un poquito Perfecto Pues ya ha terminado Le daríamos A este botón De aquí Y se nos descarga La copia De seguridad Completa Con la base de datos Bien Vamos a seguir Bueno Pues dicho esto Nos vamos a ir ya A la página web Y vamos a ir Directamente Al escritorio Y a plugins Añadir nuevo En este caso Como no está En el repositorio Lo vamos a decir Que ni nosotros Lo queremos Subir Desde nuestro ordenador Que como veis Está aquí En el escritorio Y le vamos a dar A seleccionar Este archivo Y lo vamos A instalar Voy a cerrar aquí Y ahora Le vamos a dar Aquí Bien Pues ya se ha instalado Y ahora Lo que le damos Es al botón De activar Bien Pues ya está activo Ahora nos vamos A bajar Hasta donde está La línea Del WP Rocket Y le vamos A dar A ajuste Y ya estamos En la página De ajustes Principal De WP Rocket Donde vamos A ir viendo Todas estas pestañas Y a configurarlo Para que nos dé La máxima velocidad Así que venga Vamos allá Bueno En este vídeo Solo quiero dar Los puntos Que yo tengo Configurados Por regla general Entonces voy a ir Como muy rapidito Porque son muchas pestañas En esta primera De momento No vamos a hacer nada Le vamos a dar A esta pestaña De aquí Y le vamos a decir En caché Que queremos Que también Se active Para temas móviles ¿Vale? Os animo A que vayáis Leyendo Todas las opciones Pero yo voy a ir Un poco rápido Porque es una Pequeña guía De lo que yo configuro Para ir más rápido A la hora De poder configurar Un sitio En plan rapidito Entonces Bueno Aquí vais a activar Esta opción Y directamente Vais a guardar cambios En la pestaña Optimizar archivos Vamos a activar Esta pestaña De aquí Y también Vamos a bajar Y vamos a darle A esta función De aquí Lo aceptamos Una vez ya tenéis Esto configurado Vamos a guardar Los cambios Y vamos a otra pestaña En la pestaña Medios Vamos a activar Todos estos medios Le vamos a dar aquí Le vamos a dar aquí Activamos este también Y luego también Vamos a activar Este también Así nos aseguramos De que todos los medios En este caso Imágenes y demás Estén todas optimizadas Le damos aquí Y a por otra pestaña Vamos a la pestaña Precargar Y le vamos a dar A este de aquí Y le vamos a dar A este Perfecto Vamos a guardar Los cambios Vamos a bases de datos Y en bases de datos Vamos a activar Esta Y esta opción Y guardamos los cambios Y por último Nos vamos a bajar A una pestaña Muy rara Que se llama Gear Bear Esta de aquí Y la vamos a activar Perfecto Podéis leer Que significa En cada opción De por aquí Pero yo No tocó nada más En ninguno De los sitios Le doy aquí Y listo Ya con esto Tenemos configurado El vp rocket Vamos a la página principal Y verificamos Que todo funcione A la perfección Si hay algo Que no va bien Vais quitando opciones Hasta que al final Encontréis Que opción Es la que puede ser Que no cargue Bueno Quiero poner esta cuñita En el vídeo De forma que Si cuando cargáis Páginas Véis que Directamente No cargan ninguna Se ha estropeado También puede ser Porque al hacer Este tipo de cambios Necesitamos Digamos Actualizar Las urls De todo el sitio web Entonces Para eso Nos vamos a ir Directamente A los ajustes A enlaces permanentes Y aquí simplemente Sin tocar absolutamente nada Le dais a guardar Bien Una vez Se han guardado Todos estos cambios Me pasaba a mi En este sitio web Que cuando yo pinchaba Y comprobaba Si una entrada funcionaba Resulta que no funcionaba Salía un error Bueno pues ya sabéis Lo que es Esto es simplemente Que hay que actualizar Todas las urls Para que todo Funcione bien Perfecto Pues entonces Una vez dicho esto Vamos a continuar Otra vez Ahora con el test speed Para ver La puntuación Que nos da ahora Bien Para ver Que velocidad Tenemos ahora En comparación De la de antes Lo que vamos a hacer Va a ser copiar Otra vez La url completa Y una vez copiada Con el https Con todo lo que tengáis Nos vamos a ir otra vez Al pxspeed Volvemos a poner aquí La url La pegamos Y Vamos a volver a analizar Que tenemos ahora Y Mirad que maravilla Ya tenemos Todo esto Cargando en móviles Y en el ordenador Perfecto Y eso que hablamos De una página web Que es totalmente Cargada de imágenes A tope Y con un montón De contenido Entonces imaginaros Si podéis hacer esto Con una página Que esté Pues medianamente Optimizada Tipo WooCommerce O cualquier tipo De negocio O cosas así Que podáis Bueno pues Subir al máximo Para que la carga De la velocidad De la web Según Google Sea perfecta Y eso Posiciona Así que nada Si te ha gustado Este plugin No dejes de instalarlo Pero antes Pero 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 No te has suscrito todavía Venga pincha en la cara Del tío feo Este aquí Y te dejo Una lista de reproducción Y además un vídeo Que es muy interesante No te lo pierdas amigo Hasta luego Adiós 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 Adiós